Adamari López, siento que algo malo va a pasar. Resurge video de Adamari López enferma. ¿Será que Adamari López presentía que algo malo le iba a pasar? Y es que ahora que la querida presentadora sigue internada, ha resurgido un video que ella misma compartió en sus historias de Instagram. En el video, la presentadora de Un Nuevo Día asegura contundente, no puedo estarme enfermando, yo quiero estar bien. Según cuenta en el clip, ella comenzó en 2018 enferma de catarro, por eso acudió al hospital para que le pusieran un suero. Y es que su mayor deseo es volver a ser madre nuevamente, quiero ver si papá Dios me regala la bendición de ser mamá otra vez, así que estamos preparando el cuerpo. En otro de los clips que compartió en ese momento en sus Instagram Stories, la puertorriqueña explicó que le estaban aplicando un suerito de vitaminas, según se ve directo a la vena. El suero, según explicó la doctora que atendía a Adamari, contiene micronutrientes, minerales, vitaminas y glutación como primer antioxidante, además de magnesio, selenio, calcio, vitamina C, todas las vitaminas del complejo B, para lograr inmunidad, dar energía y evitar que se enfermen las personas. En esos clips se ve a la presentadora de un nuevo día sin una gota de maquillaje y hasta con lágrimas en los ojos, como consecuencia de la sesión de acupuntura a la que también se sometió. La conductora recién había regresado de sus vacaciones en Snow Soe Mountain de West Virginia, y rápidamente se hizo un tiempo para su sesión de salud. En el primero de los videos, Adamari muestra su rostro sin nada de maquillaje y mientras explica, su terapista comenzó a insertar las agujas, algo que hizo lagrimear a la ojiverte. El pasado fin de semana Toni Costa, pareja de Adamari, estuvo en Puerto Rico para una clase de Zumba y ahí explicó al diario puertorriqueño Primera Hora que la conductora contrajo el virus de influenza, lo que ha comprometido sus pulmones, debido al exigente ritmo de trabajo al que estuvo sometida en las últimas semanas. Ella venía de un cúmulo de trabajo bastante fuerte, madruga mucho para estar en el programa, su rol de mamá, los viajes, y todo eso hizo que una simple gripe se le complicara, explicó Costa al terminar el Zumbatón. Sin embargo, el bailarín aseguró que la animadora puertorriqueña está poniendo todo de su parte para mejorar, mientras recibe tratamiento en un hospital de Florida, para que así pronto pueda reincorporarse a su vida cotidiana. No le queda otra que estar allí, tranquilita, obedecer a los médicos y poner de su parte, que es muy importante para que el pulmón se vaya recuperando, agregó.